¿Qué pasa con la cultura de masas y cultura popular en la Argentina? La deuda... podría ir por este lado. A ver, yo creo que hay una deuda enorme, no voy a decir que hay un fracaso del sistema democrático, que sonaría catastrófico, pero creo que la democracia no cumplió sus promesas, que el famoso pacto democrático no era tanto el nunca más como él, se come, se cura y se educa, y ahí fallamos y fallamos mal. Entonces, decir fracaso es excesivo, pero debiéramos aceptar que no hemos... Y prefiero asumirlo en primera persona, digo, después de todo, es mi generación la que está gobernando el país en los últimos años. Entonces creo que hay una metida de pata grande al respecto, no que hay un incumplimiento de ese pacto tan básico como era, se come, se cura y se educa. Respecto de... a ver, empecé diciendo, mejoramos en cuanto a qué se aceptó que la investigación en ciencias sociales y humanas era indispensable. De eso no me puedo quejar. Ahora bien, ¿esa investigación permitió mejoras democráticas? En la calidad de esa democracia, no estoy... no sé si puedo decir que sí. Creo que, por ejemplo, en el debate que se instaló últimamente respecto de cierta utilidad de nuestros saberes o de nuestra producción de conocimiento, nos falta dar mejores batallas en ese sentido porque nos faltan buenos argumentos. No hemos hecho buenas transferencias, por ejemplo. No hemos... en parte, como estaban profesionalizados y la universidad y la academia se volvían autosuficientes y autónomas, esperamos a que nos vinieran a buscar y no salimos nosotros a ofrecer, ¿no? Eso es un error grande que hemos cometido. No quiero decir que, nuevamente, la culpa del fracaso democrático sea de los académicos, por favor, ni cosa que se le parezca. Pero ahí hay una falla grande, digamos, ¿no? Y muy visible en el último tiempo con esta reacción estrepitosa de, uy, van a cerrar el CONICET, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Y lo único que se nos ocurre son declaraciones pomposas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una falla. Hay una falla... una falla, además, que se agrava si consideramos que, en última instancia, somos privilegiados en esta sociedad. Entonces, seguimos formando parte del 10% mejor remunerado de la sociedad. Y entonces, creo que deberíamos tener respuestas más vigorosas. ¿Cuáles serían? Y no, no, esto daría lugar para una charla mucho más compleja y más extensa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!